Habla Argentina, el programa donde participan todas las voces del país. Política, economía, actualidad y mucho más. Con la conducción de Alejandro Macías. De lunes a viernes a las 23 horas por Canal 77 Alejandro Macías de YouTube. Te esperamos. Lorna, ¿quién limpia en tu casa? Papá, hay una empleada, pero si no papá. ¿No lo ayudás? Por ejemplo, falta un día la empleada. ¿No lo ayudás? No, no, porque no sé, tendría que limpiar los estandes que estaría tratando de limpiar. Así que no lo recomiendes. Milena, vos limpias tu casa. Sí, obvio. Yo limpio mi casa. ¿Las coberos saben limpiar? Sí, a vos. Claro, Lorna, ¿pero vos sabés limpiar y no querés o tampoco sabés? No, no, tampoco sé, porque nunca lo dicen. Ustedes que son de derecha, que viven en uno en el barrio... No, 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 yo soy apolítico, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, acá tengo en el corazón, mira el corazón que tengo. El barrio hay que hacerlo. Vos te tenés que poner la mano en el corazón. Y no reemplárselo, que la villa gana mucha plata. Dale, dale. Ah, sí, sí. Y que la puedas pagar y se la dan. Qué barrio. Esta es la casa, pagada de esta manera y vive dignamente. Lo que tengo que escuchar. Eso es el gobierno que es el que hace el criterio. No, no, bueno, oíme Gastón, te hago una pregunta. Hablando de bronca y esas cosas, a mí muchas veces me pareció también, Gastón, no te hagas el santo, que vos le tenés bronca a Cristina Kirchner y se te ve el cuellito nomás, acomodá ese celular. No, no se te ve el cuello, Gastón. No se te ve el cuello, Gastón. Gastón. Sí. No se te ve el cuello, pero por ejemplo, un trapito. Como es una diva, por eso lo limpia. Raro, como yo tengo la idea de ser diva, desde que conocí a Susana a los 10 años, nunca aprendí a limpiar. ¿Viste? Sí, sí. Ah. No se me ve el cuello. No. Ahí está mejor. Gastón, o sea, ahí está mejor. Una pregunta desde el corazón. ¿Le tenés bronca a Cristina Kirchner? Porque a mí muchas veces me pareció eso. A ver, bronca, bronca, tengo a determinadas acciones que ha tenido, a ciertos comentarios, no sé, cuando esa barbar la bucharon y dijo, no, no, esto déjenlo para la matanza. Ustedes, no, chicos, digo, desmereciendo a la gente de la matanza, por un lado, ¿sí? Y menospreciando determinadas acciones de la gente, digo, a mí no me gusta cómo se maneja ella, no me gustan las determinadas políticas que ha tomado, las formas que tiene, cómo responde ante la justicia, ¿sí? Hemos visto los agravios que ha hecho, digo, contra los jueces. Digo, más allá de si es bueno o es malo el juez, ¿eh? Acá las chicas que son productoras teatrales. Chicas, ustedes a Lorna, ponele, le darían un papel en el teatro, la ven para actriz, para un stand-up, para una obra. Si tendrían que pensar en Lorna para el teatro, ¿qué le propondrían? ¿Qué tipo de actuación? Un stand-up. Mal. Stand-up, mal. ¿Vos, Milena? Un personal le proponemos, de stand-up. Bien. Bueno, me encantas, ¿por qué no? O sea, con guión todo escrito o que ella se siente y se mande. No, porque así no va a terminar la obra. Yo no siente que se mande, se va a cortar más chiques. Sí, con algunos temas, obviamente, que necesitas saber esto, esto y esto. Lorna, ¿vos respetarías? ¿Por qué me funciona mejor? Porque si tengo guión, yo he estudiado gastos y yo me aprendo de memoria. El guión es que estoy recortivo y se nota mucho que estoy recitando. Yo no estoy diciendo que el juez sea bueno o que la justicia que tengamos sea perfecta. Está muy lejos de serlo, muy lejos de serlo. Pero yo, ante una autoridad, le debo respeto. Y ella, ante un juez de la nación, le debe respeto. El mismo respeto que se lo debe a ella como expresidenta o como actual vicepresidente. ¿Está bien? Digo, más allá del respeto por ser persona solamente. Pero bueno, es alguien que no tiene mucho respeto ni por las autoridades, ni por determinado tipo de personas en general. Digo, esto conlleva que ese tipo de opciones no sea, no sea, no sea, obviamente. Sí, primero, decime, ¿cómo la ves a Cristina? Bueno, me parece que estás totalmente descolgado. Hablás más fuerte, Oscar. Me parece que estás totalmente descolgado. Decime, ¿cómo la ves a Cristina? ¿Qué le faltó respeto? Decime las cosas. Pero es su opinión, en la manera de comunicarse, de responder. O apagar el Zoom a la gente del Senado, eso está mal. No, 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 no apagar el Zoom, porque ahí en el Senado no son ninguno de NDP ellos. En cambio, si vos me tirás de qué querés que hable, yo tengo mucha inventiva y hablo naturalmente y lo hago así. Bueno, bien. Sí, querés un instante, Lorna. Gracias, yo también. Bueno, o sea, vamos a tener en cuenta Lorna en algún momento. Claro que sí. Sí, yo también te pondría a hacer un stand-up, pero que hables de cosas eróticas, no de cosas guasas, feas, grotescas no, pero del erotismo. Sí, algo medio erótico, medio entre erótico y filosófico. Porque me gustaría escucharla desde ese lado a Lorna. Es un personaje... Claro. ¿Te sumarías a Sex la hora de buscar y Lorna? Sí, dirigía y diciéndome más o menos lo que tengo que decir, porque en ese tipo de cosas no tengo mucha experiencia, ni buscar y me dice que tengo que decir. Sos terrible, Oscar, sos terrible. Sos el hombre de la guaraña. No se hagan los nenes de pecho porque son bravos. Ah, y los líderes kirchneristas son nenes de pecho. Pero del lado, porque si hay algo que tiene Cristina Fernández de Kirchner es su ubicación y también de la poli. Está bien, porque acá se les ubica muy fácilmente, hermano. Porque vos no... Pero es la opinión que él tiene de ella. Así como vos opinas de Macri, él opina de Cristina. Cristina nunca le pasó respeto a los jueces. Todo lo contrario. Bueno, pero a ver... Pero es la opinión de él. Nunca le faltó respeto, porque cuando ella se planteó ante los jueces, se lo planteó con escritos y se lo dijo bien. ¿Por qué no? Yo me... Ahí te van a decir lo que tenés que hacer, Lorna. Hablar no vas a hablar mucho. Te van a hacer de todo, Lorna. Sí. La tepe, pero ahora está en estado de mi abuelo. Claro. Sí. Lornita, hice un productor, te dice, mira, yo te quiero poner un programa como el que tiene Susana, pero tenés que acostarte conmigo. ¿Vos qué hacés? No, yo no soy prostitutero. No, pero no lo tomemos por el lado de la prostitución, sino como un intercambio. Un intercambio. Te dice, tomalo como un intercambio. Yo tengo una noche de amor con vos y te pongo el programa. Hagamos cuenta que el tipo está enamorado. Él lo que quiere es una noche de amor. No tratarte como una prostituta, que también las chicas prostitutas merecen su respeto. O sea, no accederían. Sí, sí, pero yo no dije que no las respetaba. Dije que yo no me dedicaba a eso. Son dos cosas diferentes. No, no, pero yo te hablé del amor. Una noche de amor. No de que te trate como un objeto sexual. De amor no significa que sea sexo. Capaz que te quiere besar, acariciar, solamente. De amor. Tampoco. Mira, si no se concreta nada, es algo distinto. Una cosa es salir con el tipo, que eso lo haría, pero no me gustaría con él. Ni a dormir la sienta. No podemos esperar que todos opinen como nosotros. No te escondas. Ya cuántas veces te voy a acomodar esa cámara. Oscar, te hago una pregunta. ¿Te gustaría que todos los kirchneristas, los macristas se fueran del país y se vayan a vivir a otro lugar? Bueno, mira, yo sé que todos los macristas están enamorados de Oscar, ¿no? O sea, quieren estar allá. ¿De qué? Los malitos que quieren estar allá, pero no quieren pagar los puestos de allá, los hijos de allá. Esto es porque allá se tiene que pagar. O sea que para vos los macristas como que son todos clones, que piensan todos igual. Totalmente. Pero Oscar, eso es un imposible, no. Eso es un imposible. No, pero son, pero mira. Vos cuando hablás de los macristas, ¿hablás de la gente que votó a Macri o de los líderes políticos? Pero Macri no es un líder político. Es un líder político. Oíme. No, es un payaso. Los Oscar. Pero... Oscar, Oscar. Que Macri es un líder político. Y es un líder, y sí, es el líder de Cambiemos. No es un líder político, es un... ¿No lo querés reconocer? ¿Qué te está pasando? Pero Macri es la representación de gente. No te digo como vos, como primerano, porque los quiero. Pero hay otros... Yo no soy macrista, pero por... A ver... Sin hacer nada. No, tampoco. Tampoco porque después no sabés cómo te servirá es. Chicas, ¿a ustedes alguna vez les ofrecieron algo así? Bueno, no de decir, che, te pongo un programa como Susana, pero les insinuaron cosas, ya sea actores o productores? Sí. Hay. Hay todas. O sea, uno es inteligente y se da cuenta, seguida, por dónde viene la mano. Y te das cuenta cuando te dicen, quiero que me traigas un... Por eso no vamos a tomar un café, bueno, pero... Vente sola, a las 10 de la noche, te da cuenta. Pará, hasta acá. ¿Por qué los kirchneristas no entienden que si uno no piensa como ellos, no implica que seamos macristas? Yo no soy macrista. Vos podés pensar diferente, vos demostrame que vos pensás diferente, es lo que querés a tu país. Y yo con eso me basta. Pero, oíme, y yo quiero a mi país, pero porque quiero a mi país no significa que me tenga que alinear con algún pensamiento. No soy ni kirchnerista ni macrista. Yo soy libre. Yo soy libre. Mirá, vos no sos libre de pensar. Porque si Alberto dice la palabra odiadores, al otro día vos pensás como Alberto. No, totalmente. Sí, yo te vi, yo te vi, yo te vi. No, pero tiene razón. No, 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 pero él pone una palabra de moda y todos los kirchneristas la aplican. Así como dijo Primerano que dio vuelta. Dijo, ah, entonces, Fernández quiere terminar con personas como yo, que soy odiador. Y bueno, porque lo dijo porque vos, porque vos dijiste que querías colgar a Macri. Oiga, te voy a... Ojalá que termine conmigo. Ah. Sí. Esta picadilla no existe. No existe eso, ¿no? Milena, saben que Milena quiere llevarme de nuevo, va, dice que la gente de Canal 4, de allá de San Justo, que piensan en mí, que se acuerdan. Pero, yo no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo, no sé. Sí, Karen, tenés que hacer. ¿Tenés? Sí, la gente es bruto, tiene que tocar eso. Claro, pero yo creo que ya es momento de que me tienen que poner una escenografía y cosas grosas. así, no, no. Ah, sí, bueno, sí. ¿Te volvieron a tocar el tema, Milena, para ir todos? No, porque no, no le va. No, no, no lo hace bastante. ¿Cómo acuerdan de cuando ella hacía esto? Creo que a mí la del año pasado, después de que empezó la pandemia, y... Bueno, pero tampoco pasó tanto tiempo todavía. No, yo mi idea es... No, pasaron 7 meses. Pero que me demuestren lo de enfrente, que no son odiadores. No, bueno, pero Gastón Primerano hacía referencia a tu publicación, a las palabras que vos livianamente colocaste. Vos hablaste de tus publicaciones, yo no lo traje a colación. Vos hablaste y yo recordé que pusiste lo quiero colgar de un palo, o colgar a una persona. No, pero lo digo de corazón para que la gente quise reacciones. ¿Y qué significa la reacción? La toma de pelotudo. Dejate, joder. Bueno, si ellos corren con los gastos, no hay problema, porque ya, viste, uno no está en los principios. No, no. Además, a mí me gusta el trabajo en equipo, vieron, pero también existe la posibilidad de llevar un pequeño globo, de llevar un pequeño bloque a Argentinísima Satellital. ¿Les gusta ese canal? Qué bueno. Es un canal que tiene mucha gente. Es un canal federal. Yo cuando lo vi a Macri hablar, todavía no puedo creer que digan, que hablen de Cristina, y lo veo a Macri. La verdad es que es la mitad, déjese de joder. O sea, a primer ano, habla mejor que Macri, es campeón del mundo, porque hace un debate y lo responde bien, pero Macri no sabe qué se festeja el 9 de julio. A mí sí me gusta porque es un canal conocido, que todo el mundo sabe de lo que se trata y me parece una buena posibilidad que puede cerrarlo. Bueno, a ver si el año que viene llevamos algo para ahí. ¿Ustedes se prenden o qué? Obvio. Sí, por mi parte sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Lorna. Lorna dice que sí. ¿Noelia? Sí. ¿Valeria? Sí, claro que sí. ¿Milena? Obvio. Yo me acuerdo que Milena se ponía mucho las pilas. Grabamos una vez un piloto para un canal y lo grabamos en un estudio muy lindo acá en el centro. Milena llevó maquilladora, peinadora. No, la verdad que bien Milena, muchísimas gracias. Salió muy lindo eso. Y llevaba panelistas chicos muy lindos. No sé de dónde los sacaba. ¿Cómo no voy a estar caliente con un presidente que no sabe lo que se peteja el 9 de julio? ¡Eeeeh! ¡Estamos todos locos! ¡Eh! Pará, no voy a querer tirar una bomba ahora. ¡Eh! Pero es así, chabón. ¡Oye, pero Primero y yo no somos Macrista! ¿Cómo no sabía lo que se petejaba el 9 de julio? ¡Ah! ¿Cómo no vas a ver Oscar? ¿Tampoco? ¡No sabía! Te lo muestro, te lo voy a mandar para cuando le preguntaron a ver, a ver, a ver. Vos que me... Oscarcito, escuchame una cosa. Ayer salió en todos los medios un intendente jujeño kirchnerista utilizó el discurso de una película. ¿Qué me decís de eso? ¡Es un burro! ¡Es un burro! ¡Copió el discurso de una película! ¡Qué vergüenza, ¡loco! ¿De dónde los sacabas, Melena, esos chicos? Eran actores que trabajaban en las obras que yo producía en ese momento. Siempre con la gente que trabajaste es la primera que jamás la que yo trabajaba en ese momento. Pero, Nena, vos... Pero vos cuando... Pero vos cuando elegís actores, ¿los elegís por el talento o por la facha? Porque eran muy facheros esos chicos. Ah, por el talento, no, aparte es ahora habría tenido un montón de empresas también. En ese momento, encerrados eran los chicos encerrados que escuchaban. ¡Era de Morales! No, 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 es Kirch, perdóname, pero el intendente... No, 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 el intendente del Carmen es K, con K de kilos, loco. Y, claro, no podemos decir que los otros son burros cuando hay burros en todos lados. Hay burros en todos lados, en todos lados. ¿Me entendés? Yo no digo que todos los macristas... No, a mí, la verdad, Macri ya no me gusta. Y yo lo voté, lo dije 8000 veces porque yo no quería votar a Scioli, yo hubiese votado a Randazzo. Bueno, está bien chiquitos, pero no te podés ir de un extremo al otro, tenés que pensar. Eh, ¿quién habla que quiere colgar a Macri? Buenos actores, Javier Posick, a veces, a veces me saluda por Facebook. Bueno, le mandamos un beso. Es un buen actor, chicas, Javier Posick, un chico bien de cara y buen actor. Ténganlo en cuenta porque aparte es responsable, Milé? Es responsable. Es un chico responsable, joven. Sí, sí, sí. Muy profesional. Muy profesional. Valeria, Noelia y con Guido Schuller ¿no tienen algún proyecto pensado? En algún momento hoy podríamos hablar de un hombre y no lo dejamos hasta el futuro podamos hacer algo con él. Sí, y nos gustó tira. Ya trabajamos con él en el 714 y estuvo buena la experiencia. Hubo una obra de teatro de la prisión algo así. Ustedes me invitaron que yo fui con Flavia Miller y estaba Silvia Schuller. Sí. Ah, esa obra estuvo linda esa obra. Sí, pero ¿cómo no lo voy a tener con él? Mira cómo estamos. Te comento una cosa, Gastón, vos te acordás que hace unos días yo te dije que Macri no va a ir no se va a postular a las próximas elecciones y que iba a ir Patricia Bullrich. Bueno, el mismo Macri quiere que vaya a Bullrich. El mismo Macri el mismo Macri quiere que Patricia Bullrich se postule como presidenta para 2023 y les comento que puede ganar. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¡Ah! Eso mismo vos me decías hace unos años Oscarcito en la radio cuando me decías que Cristina no volvía yo decía que volvía y volvió. Acordate. Que como actor dramático actuó bien. Guido, sí. Pero eso se volvía. ¿Y estaba Alan Jair? Sí. Alan Jair y Martín Wittenkamp que era el bailarín de Adabél. Claro, ¿que ahora sigue preso Martín? No. ¿Cómo? ¿Estuvo preso hace unos años? Estuvo preso, sí. Claro, claro. Pero bueno, claro. Alan tuvo la posibilidad de estar conversando. Bueno, Marcelo Tinelli lo miró en la tribuna. ¿Vieron esa parte? No aprovechó Alan. Alan tendría que haber aprovechado más ese momento. Me dijiste no, Cristina, no va a volver que ya no vuelve. ¿Y qué pasó? Esperen que... ¿Quién moré? Lo digo, no soy inteligente, todo lo contrario. Que sea una persona cínica no significa no sea inteligente. que tenga... Tiene inteligencia para todo. Tiene un grado de cinismo enorme. Digo, convengamos que de hecho muchas de las veces hasta le ha salido mal. Digo, una de las frases que ha quedado para la historia de ella previo a las elecciones era si quieren ganar o era algo así, no me acuerdo textual la frase, pero que armen un partido y que me ganen. Así fue lo que hizo Macri, y le ganó. En las Cobelos ingresaron a un programa que yo hacía que se llamaba Famosísimos, que lo hacíamos desde Lanús, lo miraba mucha gente. Lástima que había muchos errores técnicos ahí en TDA, la verdad que... se hacía un patrograma. Sí, el programa estaba bueno hasta salíamos en Magazine. En Bendita una vez, Valeria, cuando yo viajé, me reemplazaste en la conducción y Beto Cacela, porque habías hablado a Don Sirio, creo, le dijiste a Don Sirio que se quiere suicidar y no sé qué, porque Don Sirio formaba parte del panel. Y en Bendita pusieron un fragmento del programa y cuando termina el informe de Bendita, Beto Cacela dijo, por vos, Valeria, qué buena conductora, mira la cámara, no, no, sí, tengo el video y la Maglietti habló muy bien de los panelistas. Ale, nunca olvidaré ese momento en el que estaba preguntándole a Don Sirio y se estaba peleando. Alan, el chico que yo llevaba, que empleaba el audio, ¿no? sonido e imagen, con el camerama el que se llevaba el manquito, el viejo. Sí, ¿se estaban peleando? Se estaban peleando y no me mandaban a la pausa, yo tenía que remarla, ¿qué hago acá? Pero discutían. Y ahí empezó a Don Sirio. Sí. Ah, con razón, con razón Noelia estaba parada al lado de Don Sirio y miraba para otro lado y los de Bendita pusieron un círculo rodeando la carita de Noelia, tú, 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 como diciendo, esta está mirando para la bolita. Yo quedé especificada porque no podía creer lo que estaba viendo detrás de cámara y veía que valía de hablar y yo digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se quedó con los sanguichitos, Alessandro le pagó los sanguichitos de la boda y cuando llegó resulta que Burlando no le había inscrito el divorcio. Un fuerte depresión. Y él está enamorado. Sí. Y él está re enamorado. Y Burlando está un poco distraído. Para tomar una decisión semejante solamente por no poder casarse. Tiene un hijo chico. Y Burlando está un poco distraído porque tiene que ir al bailando. Defender a los hipólicos. ¿No da bastos? ¿No da bastos? ¿No da bastos? Todo no joda. Ahora sí, estén en serio, mirá. A ver. Nos ha llegado una versión que yo quisiera confirmar. Esto tiene que ver con Sirio. ¿Tú risa rubia qué es? Lo supe a través de un periodista de espectáculo que, bueno, muy conocido se llama Patricio Chunze. ¿Qué es este tipo? Y él ha dicho que hay un rumor acerca de que usted, Don Sirio, es fuerte lo que voy a decir, pero ¿usted quería suicidarse? ¿Qué? Estoy muy enojado por todo lo que me está pasando. ¿Dije yo a mi casa? Yo tengo un bebé que está ahí de cuatro años y jamás tomaría una decisión tan loca como esa. No, no, Dios libre y guarden, Dios no lo permita. Porque él me necesita. ¿Pero por qué? ¿Usted está depresivo? Pero lo que pasa que... ¿Cómo? ¿Está depresivo? No, más o menos. Sí. Es que no es para menos con todo lo que me viene pasando últimamente con... O sea, yo en realidad mi problema es con el estudio del doctor Burlando. Ah, mira. ¿Pero sí? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho un acuerdo de palabras, ¿no? Un acuerdo de palabras y viciado completamente porque me han hecho firmar cosas que yo ni sé que firmé. ¡Piri, pipí, pipí, pipí! El doctor Burlando es el abogado de su hija, Jessica Sirio. El doctor Burlando hizo como de intermediario por amistad. Muy amigos. Según él, de mi hija, pero yo no la quiero mezclar a ella en él. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? El desarraigo que hicieron que me tuve que ir de acá de Lanús y, bueno, aparte de eso habíamos hecho un acuerdo con todos los honorarios de la parte de mi abogada. Hay gente que tiene como principio rector la plata. Para que yo me pueda casar, que era lo último que se puede pedir, ¿no? Que cumplan con la parte que le correspondía a ellos. Viven de la basura. Y me quitaron esa ilusión de tener regularizada esa situación, de poderme casar para tener a mi hijo como corresponde. O sea que la gente se dio el gusto de hacer lo que quieren conmigo. Y cuando llegó abrió y la estaban rompiendo el c... Entonces yo ya no sé qué es lo que quieren. Me sacaron todo. Me quieren sacar la vida, quieren mi sangre. Bueno, yo se la voy a dar. La mujer quiere la sangre, la linfa y si es posible la plaqueta del pobre marido. En su momento oportuno y en el lugar oportuno y donde todo el mundo vea y por qué explicándolo se lo voy a dar. ¿Cómo te quedó eso, eh? Tratar de acercarme en forma pacífica a donde esté, en ideas, a donde sea. Voy a buscarlo para hablar con usted para ver si toma conciencia de lo que me está pasando. Y cumple con lo que se habló. ¿Usted va a ir a ver entonces al doctor burlando? ¡Claro, boludo! Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Bueno, bueno. Cuéntenos, pero por favor, don Silvio, lo queremos seguir teniendo acá en Famous. No, ni hablar. Queremos que... Queremos lo mejor para usted. ¡Ah, churro, churro! Por favor. Pero esta gente parece que es lo que quisieran, ¿viste? Porque no, no... Si no, no le encuentro otra... Bueno. Otra forma. Dramático, realmente. Pero bueno. Muy fuerte, muy fuerte. ¿No es cierto, Noelia? Que Dios le re-bendiga. En el momento... Bueno, el lagrimiento... Ahí veíamos fragmentos del programa famosísimo. Sí. Sí. Sí, bueno. Y él explicó muy bien. ¿Qué te parece que... Yo te digo que... Ese día me faltó. Famosísimo, no es famosísimo. A ver, mi amigo... Mi amigo Horacio... Patricio Schultz es el que tenía la primicia. Creo que sí. Bueno, es un suicidio. Pero digo, él dice que se va a presentar en el bailando, porque ahí está el doctor burlando, ¿entendés? O sea... Por eso no están terminadas las cosas. Él siempre va a buscar a la gente en Días del Sur. Pero no están terminadas las cosas. Está buscando, el cartoneando, cara. No, no. Él tiene la solución porque se estaba por casar y parece que... Sí, por aquí no se le compuso. En el tema es así. El doctor burlando... Pará, el doctor burlando un día en la puerta y días del sur. Cuando se retiró dijo que no la llame más a Jessica, ¿sabes? Que me llame a mí que yo me ocupo de todo. Y ahora la llama burlando y burlando. Y parece que como no la tiene... Claro, él está bailando, el señorito está bailando. Se va a presentar y le va a presentar. Se va a presentar para que se... Ayudalo vos a tu amigo. Yo no puedo más ayudarlo así. Pero ¿por qué? ¿Cuánto voy a seguir ayudando? Y bueno, pero si al ayudar te voy a dar... Mientras tanto, te digo... Sin ojo, que no haga una locura porque todo se ve. No, no, no. 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 No, no. Tiene un nene chiquito. No lo haría. No lo haría. Mientras tanto, todos los que comemos angustitos de miga sabemos que se van doblando. Hay que esperar un repasador mojado. Se comprarán... Se secan las puntas que si no le ponés un repasador... Se compró albillera para el hielo. Sí, ¿y? Se derritió. Puso la lona en el patio. Y se derritió. No está todo preparado. ¿Esto cuánto puede durar? Burlando, aténdelo a... Por favor. Hace un mes que está en hielo. Que vaya famosísimo, burlando. ¿A qué no va famosísimo? Claro. Y que dé la cara un famosidísimo. Me jodé. Y es la conductora, ¿eh? Muy buena conductora. Yo te digo que... Estilo aparte. Miren la pregunta. Incisiva. Y las panelistas... Mirando la cámara. Las panelistas excelentes. Así empezamos mucho. Sí. La mesa... ¿Y siguen? La mesa un poquito chiquita. ¿Y Marís? Bueno. Pero es lo que se usa ahora. ¿Vos de tu mazo? No hay condiciones técnicas en ese tipo de programas. Demasiado. Pero de mazo. Famosísimo. Habla Argentina. El programa donde participan todas las voces del país. Política, economía, actualidad y mucho más. Con la conducción de Alejandro Macías. De lunes a viernes a las 23 horas por Canal 77 Alejandro Macías de YouTube. Te esperamos.